¡Vamos a luchar contra ti! ¡Vamos a hablarlo! ¡No la veo con ganas de hablar! ¡No la veo con sus hermanas! ¿No tienes un escudo? ¡Vamos! ¡No está jugando, ¿sí? ¡No! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Concéntrate en la enemiga! ¡No hay fin! ¡Sí, señor! ¡Veneno, no lo toques! ¡Eso estuvo cerca! ¡Vamos, gafos! ¡Aléjate de ahí! ¡No está jugando, ¿sí? ¡No! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Concéntrate en la enemiga! ¡No en mí! ¡Sí, señor! ¡Veneno! ¡No lo toques! ¡Veneno! ¡Eso estuvo cerca! ¡Freya! ¡Cada agonía! ¡Cada ofensa imaginable! ¡No! ¡Otreus! ¡Esto no es lo que quieres! ¡Relaja tu mente! ¡Contrólala! ¡No! ¡Era nuestra amiga! ¡Era nuestra amiga! ¡Atreus! ¡Atreus! ¡Estás herido! ¡No! 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 Creo que tal vez, por el momento, me sirves más vivo. O a Treus, a casa. ¿A casa? ¿Es en serio? Dirás la verdad cuando regrese. Ahora debo arreglar las cosas. Lo llevaremos. Su majestad. Un placer verla de nuevo. Brotnefer. No lo pierdas de vista. ¿Ya lo escuchaste, cariñito? ¡Vamos, muévete! ¿Qué es lo que quieres? Me rehúso a permanecer atada a este reino. Vamos a Banaheim. Bueno, creo que solo seremos nosotros. Buen entrada. Banaheim en camino. Si sigues en tu... Si sigues en tu... Gracias por ver el video.